El presidente Enrique Peña Neto visitó el megacentro de acopio en el Zócalo capitalino. Lo acompañó su esposa Angélica Rivera en su calidad de presidenta honoraria del Sistema Nacional del DIF. Ahí el mandatario agradeció a los ciudadanos por sus aportaciones para ayudar a los damnificados. Solamente agradecerles a todos su apoyo, su colaboración, para quienes han venido a aportar y para quienes están apoyando las labores de armado, de despensas, para poder ser trasladadas por ejército mexicano a los lugares donde se está necesitando. Muchas gracias a toda la gente que está en la parte posterior y muchas gracias a todos los elementos de la Policía Federal que participan en este centro de acopio.